Buenos días Miren como acaba de amanecer Mi esposo tiene que quitar la nieve de la entrada Porque es tanta, miren lo gruesa que está Que no se puede salir ni siquiera llevar a los muchachos a la escuela Yo estoy preparando a los niños Ya tú sabes Oh Dios mío, se lo enseño ahora Que amanezca un poquito mejor Todavía está un poquito oscuro Son las seis y media de la mañana, ya tú sabes Y sigue cayendo nieve Oh Dios Vaya aprovechando Ya Alex se fue, lo vinieron a recoger ya Ustedes saben los que sean nuevos Que Alex lo recoge en un autobús especial Porque él está en una escuela especial Y a Maya Hay que llevarla Pero no alejo, está cerquita Ay, 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 miren eso Cómo se ve la cosa por la ventana Este es el cuarto de Maya Así que no se sorprendan de las pegatinas Miren eso Oh, sí Bueno Por eso se llama Blanca Navidad Todo blanco Nuestro balcón Se ve la esquinita todavía por aquí Ay, 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 ay Bueno Pero, o sea Estos son países que caen nieve todo el tiempo Lo que yo me sorprendo es que haya caído Tanta en una sola noche Es más, ni siquiera fue la noche Porque Yo creo que me levanté como a las doce Y algo por ahí era medianoche Y no estaba nevando Entonces Eso fue en la madrugada Y cayó toda esa Y apenas son Las siete y media de la mañana Y Ya está todo blanco O sea, por eso Y sigue nevando Pero bueno Hay años que cae mucha nieve Hay años que Prácticamente Casi, casi nada Pero ahí ustedes pueden Más o menos darse cuenta En el grosor De la que está ahí en el árbol Más o menos Cuánta pudo haber caído Digo Ese cálculo Lo hacen las personas Que viven en países fríos Que más o menos se dan cuenta Y eso Pero parece ser que este invierno Va a ser frío Parece Porque también la semana pasada O sea, los últimos cinco días La temperatura ha estado A menos cinco grados Por la mañana De hecho, ayer estuvo A menos nueve grados Por la mañana O sea Bastante, bastante frío Bueno Maya llegó de la escuela Y está jugando Y miren lo que Maya Ha hecho Súper entretenida Está ella ahí Ah sí Dice Le dio también una Una zanahoria Para la nariz Ay mis amores Yo estoy aquí trabajando Editando Mi esposo viene Y me trae El regalo De primero de navidad De diciembre Un calendario Ay gracias baby Él le dio el del perro también Y todo eso Ya tú sabes Hasta el perro Recibió su regalo De navidad De calendario De shopping queen Deja ver entonces El número uno Voy a abrirlo Oh my god Mira para empezar La cosa está buena Una sombra Un trío Una sombra Un trío de sombras Ay miren que bonita Ay yo me la voy a poner enseguida Porque yo me tengo que arreglar En un rato Como la abro Para grabar Y yo me la voy a poner enseguida Son dos mates Y esta es como satinada O algo así Que es como un bronce Marrón Y beige O sea unos colores bastante Bueno neutros Que se pueden usar En cualquier circunstancia Bueno el calendario va bien Buenos días Ya amaneció Yo bueno ya es mediodía Realmente Me voy entonces a preparar Para ponerme a grabar Y mi queridísimo esposo Antes de yo irme Me ha parado Y me ha dicho Espérate Hoy es día 2 de diciembre Abra su cajita Dime yo Ay pero Ya me se me hubiese olvidado No baby Tú tengan Alex Ok Mi calendario De la shopping queen Mi esposo aquí Comienzo unos croissants Vamos a ver Ya vamos O en el crema Para las manos En el hand crema Tú pero El calendario me ha gustado No es promo de nada Esto me lo compró Mi esposo con su dinero No me lo mandaron Para nada Cuando es algo así Yo se lo diría Mira Pero está muy bueno Porque El tamaño de los productos Es un tamaño normal Regular Yo no sé cuánto costaría O sea no sé Pero Fue un regalo Pero mira la crema 50 mililitros O sea no son pruebas Chiquititas Ni nada de eso O sea El calendario De la shopping queen Es un programa de televisión Que hay aquí Que a mí me gusta mucho Siempre Mi esposo Sabe eso Entonces Cuando vio eso Dijo Pero esto es Este es el calendario Que yo le tengo Compré a esta mujer Ahí está Una cremita de mano Ayer fue una sombrita Que estaba ahí La usé enseguida Anoche Ay yo le mostré Cuando me maquillé No se lo voy a poner A continuación Eso fue anoche Y seguimos entonces Que yo me tengo que arreglar Tengo que trabajar Para ustedes A grabar Pero miren este Ese es el tal perro Eso fue ayer El día primero Él le dio este Y hoy le toca El día 2 Ay mira Un huesito Si Al perro Pero ustedes no saben una cosa Él solamente compró Dos calendarios Uno para mí Uno para el perro Para él y para Maya No compró ninguno Barun has to carne Que cao Fier Maya Y Alex Porque todos los años Le compramos Y ellos no No lo abren Uno a uno Como tiene que ser Sino que yo lo abren Todo junto Y botan la caja ¿No vale la pena? ¿No vale la pena? ¿No vale la pena? Ah dice mi esposo El perro se comería También todo de una vez Pero No lo va a hacer Porque soy yo Que se lo voy a dar Y en el caso mío Yo estoy loca Por abrirlo todo Y él lo guarda O sea Él lo guarda En el calendario mío Para yo no lo voy a abrir Y todito Sí porque es una Como te digo Una curiosidad Que a uno le da Uno quiere saber Que lo que hay Imagínate tu niño grande Bueno Nada Voy a estar entonces Preparándome Para hacer mis cositas Que tengo que hacer Y a lo largo De todos los blogs Durante este mes Desde diciembre Hasta el día 24 Que nos tocará Abrir esta cajetita Vamos a estar mirando Como día a día En cada blog Que nos toque Voy a estar abriendo Una casillita Tienen ustedes Esa costumbre De usar este tipo De calendario ¿Cómo se llama? Calendario de Navidad En sus países Aquí en Navidad Es muy común Ya tú sabes Bueno No demorita Hola Hola señores Yo soy Nelsy Mijael Del canal Nelsy Mijael Y también de Bellísima Y voy a estar Compartiendo Con mi querido amigo En una Nebaina Network En un video Que vamos a estar Realizando El día 11 De noviembre Y vamos a estar Haciendo algo Muy interesante Porque Él ha habilitado Un número de teléfono Donde ustedes Me van a poder Llamar Y hacerme preguntas Puntuales En tiempo real Vamos a estar Haciendo eso El día 11 De diciembre A las 11 De la mañana Hora New York Y más o menos Me parece que Son 6 horas Después Aquí en Alemania Si no estoy Mal Para que ustedes Entonces estén Al pendiente Pero de todas Maneras Él va a estar Siempre pues Al pendiente Diciéndoles a ustedes Que hora Exactamente Sería Por mi parte Voy a estar Sumamente Encantada De volver A compartir De nuevo Aquí en este Canal Con ustedes Y también Con las preguntas Que nos pueda hacer Pues mi compañero Y amigo Siempre pues Barcelosito Como lo conozco yo Ya ustedes saben Lo voy a estar esperando El día 11 De noviembre Para que me llamen Y me hagan Sus preguntitas Ok mis amores Bueno ya vamos Por el día Número 5 Lo había grabado En todos estos días Para el vlog Y lo abrí Dije Ay ahí me acordé Pero yo le dije Que yo le iba a mostrar Aquí estamos construyendo Bueno Mi pozo y mani Un armario Para Esto aquí Me salió ahora En esta ocasión Una máscara Para las pestañas De la Chopin Queen Va bien la cosa Va bien Vamos 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 Buenos días Soy el tío de Nicolás Y le voy a poner A esta mujer Que se acaba de levantar Tiene un pojón Alex ven a ver Abre la puerta Ven a ver Ven a ver Si Nicolás vino Ay Alex Ok Los niños entonces Le dieron su Nicolás Que son unos chocolates El día 6 de diciembre Siempre es así Y yo voy a abrir Mi cajetita Del número Del día 6 Miren eso Que fue lo que vino aquí Esto si es un abuso Dime Dime En serio Are you serious No pero Yo te voy a reír Uy Vamos a botar eso De una vez Bueno Aquí domingo Tranquilito Lo que vamos a hacer Es ponernos A jugar un poquito Eh Bueno Los niños Maña está aquí Con la Eh Como se llama esto Todo un juego Que los niños Pueden pintar Básicamente Ahí está La cuestión Ah nosotros Cambiamos los muebles Del lugar Yo se los voy a enseñar Ahorita En otro momento Realmente Bueno Nada Eh Aquí pueden ellos Pintar Maya pintó ese corazón Y está escribiendo ahora Mama Mmm Maya Muy bien Has tu descritado ¿Verdad? 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 El clima está bien Invernal Miren eso No ha vuelto a nevar Pero la nevada que cayó Fue suficiente A principio de semana Y está Todo Todavía hay Hielito por ahí Por ahí Ah Maya Ah pero tú lo hiciste bonito Linda Wow ¿Verdad? ¿Verdad de tu tante? Oh Ja ¿Verdad? Sí Ah ¿Verdad de papas? Ah ¿Verdad de papas? Ok ¿Verdad? ¿Verdad? Und dann Und dann Ich kann aber Nachrichten Ein paar Herzchen Checken Aha Aber du Schickst Das ihr Und dann Bleibst du Hier noch Da kommst du Später Wieder Und dann Schreibe Ich Tante hin Ah sí Also Ich kann auch Nicht Tante hin Schreiben Also Ich kann es aber in Ich meinte in Blattes Und dann schicke Rapunzel Ay Aquí llega Papa Con los regalos de Nicolás Las Visen Was hast du bekommen Ay Rapunzel Ay una Rapunzel Uy ¿Qué recibió Mama? Oh Hay una liga eléctrica Oh wow Hatsos gleich aus Moment Maya Ya Machen wir gleich Buenos días Hoy es lunes El señor esposo Llegando de traer a Maya Y de ir al super Aquí tenemos Por aquí Hola 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 ¿Cómo estás? Bueno El for supermercado Después que busco a Maya A la escuela Y Resulta Ya Ana Yo lo voy a enseñar a la gente Que Maya Vio mi calendario De ayer Ya yo abrí aquí Entonces también La partecita que me tocaba a mí El día de hoy Y salió Un lápiz para Los labios Es este que está aquí Porque aquí dice todo lo que viene adentro Evidentemente Y entonces Maya Quiere que yo Bueno Quería que le compraran también uno a ella Como se compró hoy Estaba en descuento Claro Y ella puede abrir Siete cajitas Hasta el día siete Que es el día de hoy Y ella ha prometido Que no va a abrir más O sea que no la va a abrir Todas juntas Vamos a ver Ay vaya Míralo Claro Sí Póntelo en la suñita Ese lo acabamos de abrir Aquí vino entonces Un bálsamo De labios Ya Póntelo Un bálsamo De labios Vino entonces Ahí Está completo Ay qué lindo Como Elsa Miren eso Ay sí Wow No me ensucie la mesa Pasado con el tis ¿Y tú tienes ese billete juntos y juntos Lira? Papá Gracias papá ¿Puedes deslito Más o menos De la suñita De la suñita No me ensucie la mesa Ay sí Póntelo Ok Maya Más o menos ¿Dónde se va a la suñita ¿Dónde se va a la suñita ¿Dónde se va a la suñita No me ensucie la mesa ¿Dónde se va a la suñita ¿Dónde se va a la suñita Más foge Mira ese fue el día De Nicolás El día de ayer Que supuestamente Wow Tú lo haces ahora Ah ese anillito Vino Es estas Un momento Yo te ayudo Porque no lo vayas A destruir Y luego no se puede Aguardar ¿Qué es esto? Es estas mamá Un momento Es estas Ah Ahí tú Estas Este Esas son todas las que se pueden abrir hasta ahora Se rompió esto aquí Ahí vamos a hacer trampillas Hay una gomita, son esa de pelo Ok Vamos a poner todos los calendarios por otro lado Tengo que hablar algo con ustedes Voy a comentarle algo a ustedes Entonces, ahora También yo pensé que la tarea con la niña Y entonces le comento Titi, cuidado No te vayas a dañar las uñitas Buenos días Me han llegado unos paquetes aquí Vamos a abrirlos Los regalitos que me han mandado Tati Fade Miren que estos muchachos jugando con el perro. ¡Ya! ¡Qué, qué, vamos! ¡Qué! ¡Ya! Aquí está el otro niño. ¡Niño! ¡Ale! ¡Ay, el perrito! Esto es un relajo aquí. Esto es un relajo aquí. Espérate. Que ya yo estoy montando mi árbol por fin. Al final. Y le puse ya las luces. Que es lo primero. Entonces, luego de las luces van las bolas y eso. Bueno. Ahí más o menos va la cosita. Tengo entonces unas luces. O sea, esto lo he instalado a mi esposo. Que van aquí en la ventana. Se ponen ahí arriba. Así. Y las luces van cayendo en estrella. Y forman un árbol en la ventana. En fin. Me haga mucho caso a la... Aquí hay unas mantas puestas ahí. En el sofá. Un desorden. Bueno. Vamos entonces a almorzar. Los niños acaban de llegar de la escuela. Y entonces voy a seguir poniéndole las bolas y eso. Con los niños. Juntos. Ya tú sabes. Pero por ahora ahí va la cosa. Vamos a poner más para atrás. Para que se vea mejor. Para verte mejor. ¿No? Ok. Vamos a esto. Maya está jugando. Vamos a esto. Mira eso. Aquí yo tengo entonces mis bolitas del año pasado. No compré nada nuevo. Yo hago el arbolito más que nada. Es por Alexander. Lo hago por Alex porque a él le gusta mucho eso. Pero él asocia eso con regalos. O sea, él sabe. ¿Cómo es que va, Alex? Él sabe que si hay un árbol va a venir regalo. Y él le da tanta alegría. Él le da tanta alegría a ese niño. Póngala allá arriba. Ahorita se cae. Miren el perrito protestando. No, papá no le está haciendo nada, niño. No. Get out, get out, get out, baby. ¿Cómo estás tenso? ¿Undan? 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 ¿Cómo voy a hablar? ¿De si su lado no? ¿Qué le ha? Ya, mi niño. Alex es encargado de las estrellas. Ahora la pone todita juntas. La tengo que separar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tatán, tatán! Sí, tatán. Mirá la alegría a que ese niño le da aire. Sí, mi niño. Ponga más, ponga más. Aquí. Ponga más. Yo se la cambio de lugar. ¿Por qué no te están juntas? ¿Mamá? Ya, mamá. Ay, sí, niño. Oh, wow. Sí. Eso le da una alegría. Ajá. Ajá. Mira eso. Y de una vez, de hoy, hay que ponerle un regalito abajo para que él, tú sabes. ¿No, bebé? Bueno, ahí va la cosa, por lo menos, mi marido dice que tiene demasiados adornos, yo digo que le falta. Entonces, ya tú sabes, aquí encontramos también en la caja de los, cuando teníamos guardados los adornos, encontramos una caja llena de fotografías mías de los niños y de mi esposo. Ese era mi esposo. ¿Cuántas señoras que teníamos con Talabela? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Cómo se va a ir? Creo que diez. El Fabi, ¿qué es él? ¿Sí? Él dice que eran diez, pero yo creo que yo conté. ¿Qué yo conté? Miren, ese mismo, el abuelo de mi esposo, su abuelito que lo quería mucho. ¿La dice? Ay, dice mi marido, enseñarle esa, ese es su abuelo, ahí sí, lo reconozco, ese es su abuelo aquí delante, su abuelo y ese es su papá, mi suegro. Que en paz descansen ambos. Sí, señor. Dice mi marido, pero enseñarle lo caro, mira eso, esa época. Señores, pero uno cree que uno es como que de otro mundo cuando uno ve esta foto. O sea, que uno, su juventud era en esos tiempos y en esas épocas. Imagínate, nosotros nacimos los dos, mi esposo y yo, en los años setenta. Entonces, sí, esos eran los autos y las cosas, pero nosotros no somos... Baby, pero, ¿sí? No soy así, pero eso también se ve como la parte de la pierna. Sí, pero es un abuelo aquí. Marisa está curando con toda la foto que te encontraste. Manny, dame una foto de mí. Sí, ese es mi esposo con mi suegra y ese es su tío. Ese es el hermano menor de mi suegro. Ese era él. Pero él siempre fue gordito de niño, pero que ahora de adulto, que es el tío de mi esposo, pues él es muy delgado, muy atlético. Y ahora le hacen bullying a esta gente, a su propia familia, con la foto de él vieja. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Miren esto! Eso fue una semana antes de yo llegar aquí a Alemania con los niños. Estábamos en el hotel justamente. Miren esas uñas mías, mi amor, porque yo tenía las uñas larguísimas. Yo me hacía mis uñas en República Dominicana. Ustedes saben cómo es la cosa. Estoy morena, morena. Eso era en el hotel. Están todos morenos ahí porque estábamos en el hotel en vacaciones. Ahí está Carlos, allá atrás, chiquitito. Eso fue antes de venir aquí. Y Manny, que tenía cuatro añitos. ¡Ay, sí! Entonces estábamos en el hotel antes de tomar el vuelo. Nosotros llegamos en diciembre también aquí. Manny, ¿crees que te digas, Nelts? Sí. Pero yo creo que no me parece que tú tienes un poco de hambre, creo. ¡Ah! Y no me he conocido nada más de que tú tienes un poco de hambre. ¡Ah! Estaba terminando de hacer live en mi canal, Nelts y Mijael. Y aquí está mi familia. Mi esposo se queda cuidando a los muchachos cuando yo voy a hacer live, evidentemente. Llego yo aquí. El árbol, ¿cómo quedó? De noche se ve mejor, ¿verdad que sí? ¡Ah! No, 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 no. El árbol es perfecto. Si, mira, la línea está ahí. Si la línea está en la derecha, aquí tengo la línea. Y aquí está muy bien. Me gusta. Ahora, vamos a ver. Si, 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 ok. Esa manta yo la tengo ahí que esté de bobo. Porque a él le gusta ponerse ahí en esa parte del sofá. Qué belleza. ¿Cómo se llama Poncha? ¡Ah! 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 Eso fue un Poncha que hicieron en la escuela para ella. Le dieron una botella para ella para la casa. Una... Poncha de niño. Hoy fue el último día en la escuela. Hoy fue el último día de clase. Porque a partir de mañana aquí van a cerrar todo. De hoy martes. Fue el último día. Hicieron también unas manualidades. Está bien. Bueno, señores. Yo me voy a ir despidiendo en el vlog del día de hoy. Esperando que les haya gustado. Muchísimas gracias por el apoyo que ustedes siempre me muestran. Y ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye. Say ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!